Continuando con el video, vamos a comenzar publicando el protocolo RIP en el router que aparece acá. Desde el modo configuración global, nosotros vamos a invocar el comando router y el protocolo dinámico. En este caso, si yo pongo interrogación, yo veo que Packet Tracer soporta todos estos. Nosotros vamos a escribir la palabra RIP para que sea el protocolo que nosotros vamos a configurar. Una de las buenas prácticas es do show hyperroute connect. Bueno, este comando me estaría dando lo que tiene directamente conectado el router. Acá yo nada más tendría que decir la palabra network y fácilmente yo podría estar copiando esto. Y podría estar copiando sin la fleca porque nos daría error. Ahora, esto ya tendría el router publicado en sus tres redes. Lo mismo tendríamos que hacer para este router. Recordando que el enlace sería el 001, no tendríamos que incluirlo en la publicación. El 001, solo tendríamos que poner esto. Ahora, estaríamos configurando el último router. Recordando que no tenemos que publicar el serial 001 ni la faja de internet 00. Solo tendríamos que publicar esta red y el serial 001. Y vamos a comenzar a hacer, me faltó la palabra network, las pruebas respectivas. Si yo vengo y mando un paquete de PC0 a PC1, un mensaje va a fallar y el otro va a llegar. Ahora, si yo vengo y hago de PC0 a PC3, uno va a fallar y el otro va a llegar. Ahora, si mando de PC3 a PC1, ya automáticamente, como ya convergió toda la topología, llega. En caso de PC3 y PC2, la comunicación va a ser efectiva en el segundo mensaje. Pero, ¿qué va a pasar de PC1 a PC2? Ese mensaje va a estar fallando porque no está publicada. O de PC0 a PC2, va a estar fallando. Entonces, esta parte la haría en una tercera parte para completar el video. Dado de que ya va a acabar el tiempo y necesito explicar bastantes circunstancias que se puedan presentar a la hora de mezclar ambos protocolos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!